Hola que tal yo soy Este es de Ligitech Como saben miren aquí tengo un nuevo integrante de acá en nuestra familia En este canal Bueno de verdad tengo tres integrantes nuevos Uno es el A71 Este mouse ineláutico Y también un mousepad que quería probar Así que vamos a estar viendo su sentimiento acá Pero vamos a empezar con este A71 Yo te voy a decir por qué Por qué lo compré Y muy bien vamos a empezar con este video A ver lo primero ¿Por qué compré el A71? A ver si no está tan barato ni siquiera Pero muy bien a ver No te voy a contar por qué La verdad como ven Mi solo personal es el Huawei Mate 20 Que es con el que estoy grabando Es porque su pantalla es inmensa Inmensamente grande Acá Acá lo tengo y ya lo abrí Este es Samsung El Samsung A71 Bueno la verdad que es bastante grande Y no tiene noche Tiene una agujerita en pantalla Como pueden ver Ok Aquí está la agujerita en pantalla Y cuatro cámaras Bastante bueno Pero vamos a ver Qué más miren acá Para este A71 ¿Vieron? Oh, aquí en la parte de atrás Un pinchito A ver qué vamos a ver Una funda Miren nada más Aquí es inicio rápido Que jamás voy a leer A excepción de la garantía Y con la fundita se vería Más o menos así Se siente muy bien al tacto Y va la verdad bastante grande Ya sabes Una de las razones Por las que he comprado Yo soy de usuarios grandes Me gusta la verdad Voy viendo acá Como ven la interfaz Es bastante rápida Tiene un procesador aquí Procesador de Snapdramo 730 Y la verdad va bien Con 128 GB de almacenamiento También 6 GB de RAM Y la verdad Es que ya viene Con aplicaciones como Netflix y Spotify Y algunas cositas más Como ven Se ve bastante bien ahí Con sus cuatro camaritas Y el flash Ya ves más de moda Ahí está A ver Como ven Eso sería todo En el apartado de Cámaras Tenemos un angular Un gran angular Que no debe estar notando Porque no tengo aquí espacio Para ver Grabarlo Y muy bien Eso sería Lo que es el celular Ahora veremos con qué más viene la carga Miren nada más esto Un cargador de carga rápida Pero Es de entrada tipo C O sea Y miren acá Tenemos otro tipo C O sea que el cable Es de tipo C A tipo C Y esa es una carga La verdad Bastante rápida También llevo un saludo Aquí está el cable Miren No sé cómo sacar esto Miren Bastante largo Bueno no tan largo Pero Es recomendable De tipo C A tipo C Lo único que quería Tiene una carga Una carga bastante rápida Tiene Tiene Lleva 4500 mAh Este teléfono Y la verdad Bastante Bastante Energía para mí Para dos días Los audífonos Los audífonos Miren esto No son audífonos tradicionales Son audífonos Con gomillas Para aislarnos un poco De lo que es el sonido Del ruido de allá Jack con 3.5 Que es otra de las Cosas que sí conserva Pero Bueno Ahí estamos Y nada más por la carga Eso es todo Bueno Déjenme limpiar esto Muy bien Ya dejando todo de lado Desde hace un teléfono Que me gusta bastante Yo te voy a hacer el review Cómo funciona Qué tal las Las experiencias Con este teléfono Y también Qué tal Mi bar En comparación Con lo que tenemos acá Con lo que es el El Xiaomi Pero también Con mi teléfono personal Que es el Huawei Mate 20 Muy bien Y también para el próximo videita No te olvides Que voy a estar Haciéndole el review Uno de esto Y también Voy a hacer el review También y el unboxing También de este producto Que es el Logitech G603 Y también de un mousepad Que compré Que en realidad Bastante barato Muy bien Eso es de Yvirtek Y Nos vemos en otro Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo